La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental colaborará en la revisión de las autorizaciones que se otorgaron en la administración pasada a Verificentros. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental nos va a apoyar en este proceso de revisión de esta complejidad que hemos encontrado en las autorizaciones y distintos esquemas jurídicos, desde amparos, quejas, etcétera, que los Verificentros que no fueron beneficiados con la autorización han estado generando hacia la Secretaría del Medio Ambiente. La jefa del gobierno capitalino destacó la necesidad de revisar las normas ambientales mexicanas. La norma 167 tiene un rango amplísimo, es decir, tienen que cumplir con lo mismo los vehículos de 2006 a la fecha. ¿Por qué? Pues porque no se ha actualizado desde entonces la norma de emisiones de vehículos nuevos, cuando formalmente lo que ha pasado en el mundo es un salto cuantitativo, cualitativo muy importante y México se ha quedado retrasado en las normas vehiculares pues los últimos, ¿qué estamos hablando?, de 13 años. Entonces, claro que se tienen que modificar las normas de vehículos nuevos y vehículos en circulación para tener cada vez vehículos más limpios. Shane Vaunpardo confirmó que el doctor Mario Molina participará en las medidas para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, aclaró que el Premio Nobel de Química no participará en el gobierno de la Ciudad de México. Queremos hacer un esfuerzo similar bajo su coordinación, que él a través del Centro Mario Molina coordine este esfuerzo en el que participen científicos nacionales e internacionales para poder tener claramente las medidas necesarias para entregar una ciudad con mejor calidad del aire. Este es el objetivo. No es que él vaya a participar en el gobierno, sino que desde el Centro Mario Molina nos va a ayudar a la coordinación de los científicos nacionales e internacionales para poder tener un programa de calidad del aire. En relación al costo de dicha asesoría, la funcionaria local dijo que se realizará un convenio entre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Secretaría de Finanzas Capitalina. Con información de Araceli Rivera, Notimex.